Hoy nuestra aventura nos trae nuevamente por el polígono de tiro más grande de la región San Martín ubicado a 15 minutos de la ciudad de Traputo en el centro poblado 3 de octubre área espaciosa donde ya se centra el campo de entrenamiento táctico en lo que armamento se refiere estar en ella ya es otra noción de cómo un campo de batalla en la vida real se podría dar así que este paso nos dará forma de cómo poder sobrellevar no hay que hacer ningún barredo acá señores tranquilícense esto se llama tiro de precisión tomase todas las medidas para disparar hola amigos bienvenido a un vídeo más de curioso pero hoy nos encontramos en un vídeo y en una aventura más nos encontramos en uno de los deportes que más nos gusta hacer nosotros bueno no es un deporte es una especialización para los que están en el mundo los guarda espalda de seguridad y otros temas que referente también se tiene con el banco porque normalmente las empresas grandes necesitan de protección así que estamos en el polígono más grande de la región san martín hoy estamos en el polígono del tiro de san martín muy bien hemos visto que está súper arreglado tiene espacios donde ustedes pueden entrenar policías que de repente quieran hacer prácticas o personas común y corriente como nosotros quieran venir a practicar y de cierta manera a ver cómo es este mundo de las armas de la seguridad así que nada nosotros vamos a entrar ahora a visitar un poco el campo a ver los entrenamientos obviamente a poner práctica todo lo que ellos acá nos instruyen así que síganme en esta aventura aquí en curioso la instrucción la seguridad y un previo calentamiento es lo necesario para que un buen uso y manejo de armas o cualquier otro tipo de equipamiento dentro del área de entrenamiento requiere y y tomar el arma toma la carcerina abastecer abastecer Otra vez, otra vez Otro rastrillo No, 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 ahí nomás Sacar la cárcel Abastecer Cargar Cargar, rastrillen Una vez nomás, no pongan el dedo al gatillo todavía Cuando listos ¡Fuego! Como verán, las áreas están fijadas Y cada espacio predeterminados Con los elementos adecuados de seguridad Que estas merecen tener empezando desde el mismo campo Que está fuera de la ciudad Y de alguna población cercana Brindadas de materiales que soportan los impactos de balas Son los requisitos necesarios Muy aparte de los papeleos Que ésta implica para poder tener De forma adecuada un centro así ¡Vamos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once ¡Sup! ¡Els tiene munición! ¿Tienes caserina ahí? Cuenta, cuenta ¿Tienes caserina ahí? ¿Caserina? No, no No, no Cuenta Nueve No tienen nada Quinta ¡Sup! Quince Ya A la vuelta A la vuelta A la vuelta Con la colaboración de Jaco García, Expro eBFX, nos damos un poquito de noción de lo que tan ardo trabajo que puede generar dentro del campo de entrenamiento con las tomas aéreas de drone. En sí, la experiencia única de Novidables es vivirla desde abajo, en el mismo campo. Muy bien chicos, nos encontramos en uno de los circuitos de entrenamiento. Por ahí están las cabinas donde se hacen los tiros de precisión. Realmente en esta especie de arco ponen colgadas las imágenes de una persona donde tú tienes que apuntar y medir tu precisión. Está totalmente aislado de la ciudad. Está, como pueden ver, con tierra para que pueda sostener esa bala que normalmente sale impactando. Realmente tiene divisiones muy exactas para que este campo funcione y puedan venir a hacer sus prácticas muy bonitas. Este es uno, tenemos la parte de allá y tenemos el campo de entrenamiento que también está más al fondo. Y así se van abriendo un poquito más estos bonitos centros de entrenamientos policiales, militarles. Así que invitados todos. Ejemplos claros como son los entrenamientos a base de presión y mucha concentración en uno de los campos renovados. Que dicho sea de paso, se proyecta seguir ampliando para la comodidad y seguridad de los que desean llevar cursos y aprender. Garantizado está todo. El permiso para enseñar está completamente asegurado. Ven y únete a la gran familia. ¡Vamos! 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 ¡Córrele! 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 ¡Córrele ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡El arma abajo! ¡El arma abajo! ¡El arma abajo! ¡El arma abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Corre hasta el fondo! ¡Corre hasta el fondo! ¡Vamos! Soy Han Ramírez Pisco, instructor táctico con resolución Zucame aquí en Tarapoto. Les invito a venir un domingo o cualquier día a sacar su cita aquí en el Polígono de Tiro San Martín para desestresarse, ver un poco más de lo que es el mundo de la seguridad. Los espero y les doy la bienvenida aquí a Polígono de Tiro San Martín. Soy Curioso Per, nos vemos pronto en un video y una aventura más. No olvides seguir compartiendo y recomendándonos más lugares curiosos.